Está poniendo candente la cosa. Ahora el diputado panista Federico Dorin presentó una denuncia contra el encargado de la PGR, Alberto Beltrán, por presunto espionaje. Así lo anunció el diputado Federico Dorin, quien defiende, obviamente, al candidato del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, el Frente PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya. Pero ya, las cosas están llegando a un nivel preocupante. Denuncian que la PGR estaría realizando espionaje de estos personajes. Hace meses nos enteramos que el gobierno federal había comprado un sistema para escuchar llamadas telefónicas y que la utilizó para intervenir y espiar a los líderes políticos de oposición y a los activistas de derechos humanos. Por eso nos sorprende que ahora el gobierno federal haya vuelto a violar la ley y haya hecho pública las comunicaciones privadas que se sostuvieron en este edificio en días pasados dentro de Ricardo Anaya y sus abogados y colaboradores. Es por este motivo que la revista Nexus da cuenta que varios intelectuales y líderes de opinión han pedido que esta Procuraduría deje de ser el brazo ejecutivo del PRI en un proceso electoral. El día de hoy, como diputado feal, he presentado una denuncia de hechos en contra del encargado de despacho presentando todos los preceptos legales que violó al hacer pública esa comunicación. Queremos saber a cuántos mexicanos están espiando y cómo es que se utiliza ese sistema de circuito cerrado para espiar y escuchar indebidamente las conversaciones entre los mexicanos y sus abogados en esta Procuraduría General de la República. No sorprende que nos espíen, no sorprende que nos graben, pero en esta ocasión, haciendo eco de los líderes que exigen el alto y que le han dicho al gobierno que así no, también los diputados feales tenemos que hacer lo propio. No le corresponde a los ciudadanos poner un alto a las instituciones, le corresponde a los diputados feales y al Congreso fiscalizar las instituciones. Daré cuenta puntual del seguimiento de esta denuncia. Pues ahí están los dichos de Federico Dorin. Nosotros seguimos al pendiente de las noticias más importantes.